Una persona denunció la apropiación ilegal de un campo que compró hace 14 años en cercanías del acceso a Paso de la Patria. El área era alquilada para cabalgatas turísticas, pero hace días fue totalmente alambrado. Algo que ocurre usualmente en la zona, a no ser que el usurpador es el municipio de San Cosme. Por orden de la Intendencia, se utilizó tractores oficiales para la invasión y para el arado del terreno. También se talan los árboles y se roban los troncos. El propietario, William García Lozano, salió a los medios de prensa locales a denunciar el despojo. El dato es que hace tiempo vienen sucediendo estos robos que involucran directamente a las autoridades de la Municipalidad San Cosmeña, donde gobierna una dinastía desde hace década y media. Se registraron 226 casos más de coronavirus en la provincia. 102 corresponden a la ciudad capital que continúa en descenso. 46 a Goya, 11 a Mercedes y 9 a Virasoro, siendo los municipios que más sumaron en la anterior jornada. La cifra de activos detectados es de 1.487. Hay 147 internados en el Hospital de Campaña, 42 en la Unidad de Terapia Intensiva, 37 de ellos con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. Fueron dados de alta 17 personas. Son 1.462 los fallecidos acumulados. Hubo 10 decesos más en el nosocomio del hogar-escuela, número alto para el promedio de la última semana. Un 27 de agosto de 1991 muere Martín Cardagian a los 69 años. Ícono de la lucha libre, creó Titanes en el ring, un ciclo que acompañó a varias generaciones desde los 70 hasta los 80 por televisión. ¿Quién nos recordará a la momia, el caballero rojo, Pepino, el payaso con super pibe, la momia negra y el ancho Rubén Peucele? Algo que quedará en la eterna memoria de aquellos que ya peinan canas. ABBA, la legendaria banda sueca, lanzó un histórico anuncio en las redes sociales, comunicó su regreso y se desató un auténtico furor mundial. En el posteo que compartieron, que consta de una imagen sobre fondo negro con la palabra ABBA en amarillo levemente anaranjado y al lado en blanco, la palabra Voyage, se puede leer la fecha, 2 de septiembre de 2021. Y la invitación, el espectáculo desembarcará en varias ciudades del planeta. Al parecer, Agneta, Bjorn, Benny y Annie Fritz vuelven de un viaje en el tiempo. Su canción chiquitita fue una de las más vendidas en la historia de la música. Chiquitita, dímelo tú. Posible de Falco en el millonario bingo de los bomberos voluntarios de Goya. Una verdadera timba clandestina al amparo del poder político. Involucraría a un alto funcionario de la intendencia de esa localidad. El juego se realizó el pasado 14 de agosto sin la fiscalización de Lotería Correntina. Asimismo, el organismo igual le dio vía libre sin la aprobación del expediente que estaba en curso, ni el pago del canon correspondiente. No hubo controles, tampoco algún software que haya determinado fehacientemente si el sorteo no fue irregular. Se entregó una camioneta 4x4, una vivienda, entre otros premios mayores. Aunque no se sabe si los ganadores surgieron del azar o de un acuerdo previo. Todo fue ilícito. Hasta se conoció un audio donde el propio titular de la asociación reconoce que el interventor del ente lúdico, Leandro Alciati, le dijo que haga el evento porque archivaría toda la documentación, dándole curso a la ilegalidad. Con el interventor de Lotería, Alciati, nos atendió muy, pero muy bien. Nos dio vía libre para que empecemos a organizar el evento final de nuestro bingo, así que venimos muy contentos. La documentación del expediente iba a morir más o menos, o sea que nos dijo que hagamos el evento, que él iba a archivar toda la documentación y que es como si él no se enterara de que vamos a hacer el sorteo, diríamos. O sea que nos autorizó que hagamos en forma virtual. Conmoción nacional por el atentado que sufrió un diputado provincial peronista en la noche del jueves en Tapevicuá, Miguel Arias recibió un balazo en el abdomen mientras participaba del cierre de campaña ante las elecciones del próximo domingo. Una bala calibre 22 lo hirió gravemente cuando estaba arriba de un palco junto al intendente de Paso de los Libres, Martín Tincho Ascúa, y el candidato a jefe comunal de ese pueblo por el Frente de Todos, Carlos Braseiro. La justicia investiga el intento de homicidio. Tampoco se sabe si la bala iba realmente dirigida a Arias, aunque lo también penoso y deplorable es que al legislador correntino se lo trasladó 40 kilómetros a Libres desangrándose en la cajuela de un patrullero por falta del servicio de una ambulancia. Oficialmente el vehículo sanitario con equipamiento cuando llegó al lugar, el herido ya había sido llevado al Hospital San José en el móvil policial. 153 muertes más y 5.807 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. Los fallecimientos ascienden a 111.270 en todo el país. El descenso de casos es notable, aunque persiste el temor de un rebrote ante la inminente circulación comunitaria de la variante Delta. Hay un 46,1% de camas ocupadas en terapia intensiva a nivel nacional. El consumo de carne se recuperó en junio y alcanzó el volumen más alto en 12 meses. Superó los 50 kilos por habitante por año. Ocurre luego de las restricciones a las importaciones. Se evidencia mayor disponibilidad del producto en el mercado interno, mientras los precios bajan. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura de la Nación marcan que en junio pasado los argentinos consumieron un promedio de 53,7 kilos, lo que representa además un crecimiento del 56,5% respecto de abril. Ese mes el guarismo se ubicó en apenas 34,3 kilos por persona anual. Intentaron tomar terrenos en dos barrios de corrientes. Ambos ocurrieron en las últimas 24 horas en Capital. La policía confirmó que lograron disuadir a los ocupas. El primero de ellos fue en la zona del Pirayuí, cerca de la calle Dumas 2000 Seam. El segundo, en el Doctor Montaña. Los grupos estaban bien organizados. Con palos y bolsas, comenzaron a delinear las parcelas de un predio que pertenecería a Alimbico y otro a Privado. Los usurpadores argumentan que no tienen dónde vivir y deben pagar alquileres muy altos. Otros que comandan estos operativos de apropiación ilegal terminan revendiéndoles a familias verdaderamente necesitadas. Este sábado habrá una mínima de 11 grados y una máxima de 28. Mientras que el domingo la temperatura rondará entre los 15 y 30 grados. El cielo estará despejado en ambas jornadas y será un excelente clima para el fin de semana en corriente. Quédate en casa, te sugiero mirar la película Un Romance de Verdad. Un pintor en ascenso decide hacerse de su nombre en el difícil mundo del arte. Mientras tiene un inesperado romance con una ambiciosa estudiante de leyes. Un romance de la vida. Mientras tiene un domingo la temperatura. El cielo estará despejado en la mente. Mientras tiene un dominante.